Bueno, pero quedan muy pocos partidos para conocer al campeón de la Copa Chile y hay una semifinal que está imperdible. Claro, la semifinal ida entre la Universidad de Chile y Unión Española. La Universidad de Chile es increíble, que está tomando vuelo otra vez en el Campeonato Nacional y ni hablar en la Copa Chile. Espera Magallanes, así que vamos a tener un duelo muy atractivo por estadio.com.